Amigos, son las dos de la mitad Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la Yo, 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 yo Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, me quiero más, mucho más La 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 Radio La Novenita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio Tu voz en la Morenita Por el 88.7 Desde Romita a Guanajuato Para La Morenita de Radio La Novenita La Morenita de Romita Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo Un país es rico porque tiene educación Educación significa que aunque puedas robar, no robas Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha Y tú te bajas y dices, disculpe Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante Dices gracias cuando te la traen Das propina cuando te devuelven Lo último que te devuelven, vuelves a decir gracias Cuando un pueblo tiene eso Cuando un pueblo tiene educación Un pueblo es rico O sea, en definitiva La riqueza es conocimiento Y sobre todo un conocimiento Que le permite el respeto Ilimitado por los demás Tengo un deseo de verte, mi amor Besarte locamente también Y llenarme de ti Y llenarme de ti A que en la soledad A que en la soledad El calor de tu piel 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 Son las doce Con las cinco minutos Quiero despertar la soledad El calor de tu piel y decir, la noche terminó, la noche terminó Pero un día muy feliz, más seguiente tú y yo, no nos vamos a ir Es el lecho de amor, jugando al besito y jugando al amor Jugando al besito, envueltos en placer y yo extraño el calor de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel, de tu piel, de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel El calor de tu piel, el calor de tu piel, el calor de tu piel, el calor de tu piel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!